Ya estamos en Migración Sin Fronteras, por supuesto que de la mano de la licenciada Perla Abreu, hoy con un tema, petición popular. Así es, gracias a Dios. Sí, la gente pidiendo esas informaciones de lo que le interesa a ellos saber. Así es, hola, buenos días. Buen día, querida Perla. Sí, vamos a tratar hoy lo que es por qué tanta negación de visa. Nos llegó a través de Instagram. Sí, nos llegó a través de Instagram, exactamente. Y déjeme decirle que ese es un tema muy bueno, muy importante. ¿Por qué? Porque es un tema que va a ayudar a esas personas que dicen, ay, ese formulario yo lo sé llenar, eso se llena en español, solamente son mis datos, yo lo voy a llenar yo y voy a ir al consulado. ¿Qué pasa? Que para yo ir al consulado yo tengo que tener pendiente el tipo de visa que yo necesito, a que yo voy a ir a Estados Unidos, que todo tenga relación desde el perfil, empiezo con mi perfil. El perfil te dice qué visa vas a necesitar. Yo no puedo tener en mi formulario una visa en el perfil que es una visa C cuando yo voy a solicitar una visa B1 o una visa B1-B2 cuando yo necesito una visa B1. Entonces, todo tiene que ir acorde. Igual cuando yo necesito lo que es una visa humanitaria, una visa de emergencia, son cosas completamente diferentes y arranca en el perfil. Cuando yo lleno ese perfil, ¿qué es el perfil? Es donde yo voy a introducir mis datos y lo que me va a permitir a mí hacer la cita consular. Y ahí mismo pago, porque se puede pagar con tarjeta de crédito, también se puede pagar pues directamente, yo voy al banco y hago el pago. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo voy a llenar mi formulario, yo por ejemplo si voy a ir a una cita de visa de paseo, yo tengo que poner visa B1-B2 porque esto es paseo, esto es placer, también es negocio. Ejemplo de que ese sea el tipo de visa, ¿qué pasa? Que dentro de la visa, dentro del formulario, yo tengo que convencer al cónsul que yo necesito o que yo califico para el tipo de visa que estoy buscando. Por ejemplo, hay personas que tienen varios trabajos. El formulario solamente te pregunta un solo trabajo. Como usted no sabe llenar ese formulario porque usted no tiene manejo de formulario, usted va a poner un solo trabajo. Entonces, yo trabajo para tal entidad bancaria, pero también trabajo de forma independiente o como contable que soy, llevo varias igualas, pero solamente pongo uno. Y el que pongo, tengo un monto mensual de 25 mil pesos, pero tengo 300 mil pesos en el banco, pero cuando el cónsul vea esto, ¿pero cómo? No es proporcional. Exactamente, entonces, aunque el cónsul entienda que usted califica para la visa, si dentro del formulario, el mínimo error que haya ahí, no te la va a dar. Porque tú estás jurando en ese formulario que estás diciendo la verdad. Entonces, todo queda grabado. Si yo tengo varios empleos, tengo que poner todos los empleos y sumar los montos. O sea, porque el formulario te pregunta, monto que ganas mensual. Hay una parte en el formulario que hace ocho meses no estaba, que era día, mes y año en que iniciaste ese trabajo o que comenzaste a trabajar de forma independiente y esto es muy importante. También, yo voy a buscar una visa, yo tengo tres meses trabajando y yo voy a buscar una visa. Eso no es estabilidad. Aunque yo gane 100 mil pesos mensuales, yo tengo tres meses en una empresa, cinco meses, eso no es estabilidad. Yo recomiendo que para una persona buscar una visa de paseo, tiene que tener más de un año haciendo lo que hace de forma independiente o trabajando en la entidad que trabaja. Eso es lo que le da sustento a la raíz. Exactamente. Si yo estoy buscando una visa para hacerme un examen médico, dentro del formulario yo tengo que poner qué tipo de examen yo me voy a hacer. Rosa, el formulario no te lo pregunta. Entonces, tienes que buscar ayuda. Hay que ser más específicos. Es que tienes que buscar ayuda para llenar ese formulario. O sea, hay que buscar ayuda porque aunque tú estés buscando una visa humanitaria, que en este caso te voy a poner que es la visa B2, que yo voy a ir porque yo me voy a hacer un examen o un análisis que en República Dominicana no se hace o que yo voy a convencer al cónsul que mi médico de aquí recomienda que yo me lo haga dentro de Estados Unidos. Yo tengo que poner todo esto aquí y tengo que ponerlo, no aquí, en el perfil para que me programe lo que es una cita de emergencia. Entonces, cuando yo voy mal preparado al consulado, aunque el cónsul entienda que yo califico para la visa o que necesito esa visa, no la va a dar. Entonces, por estas razones, hay muchas negaciones de visa. Yo no me preparo para ir al consulado. Es decir, que no solo va a depender de esa entrevista con el cónsul, sino lo que usted haya llenado en ese formulario. Lo que esté dentro del formulario. ¿Se puede convertir en el talón de Aquiles ese formulario? Claro que sí, claro que sí. Inclusive, hay clientes que me dicen, licenciada, pero si yo no tengo visa, en este país no puede tener visa nadie porque yo califico, yo lleve mi carta de trabajo, yo lleve mi carta de banco, mi esposo tiene una empresa, no es lo que usted lleve, es lo que esté dentro del cuerpo del formulario. Y lo que haga coherencia. Claro que sí, regularmente a mis clientes no le piden nada. ¿Por qué? Porque si hace un formulario bien redactado, yo no te digo que no, el cónsul te puede pedir una carta de trabajo, depende del cónsul que te toque. O sea, hay cónsul que no te piden nada, otros sí te piden muchas cosas. Es decir, que no es cuestión de suerte, sino de errores que usted no percibe y que están ahí en el formulario. Exactamente, exactamente. Algo que pasa mucho también, somos una pareja de esposos, trabajamos los dos, pero en el formulario yo pongo que los gastos de viaje me los va a cubrir mi esposo, pero señor, yo trabajo. Entonces yo me estoy descalificando. Algo también, Rosa, que le han dado mucho auge, que no lo tiene, una carta de invitación, donde a mí me están cubriendo gastos de viaje. Pero ¿por qué? Si yo trabajo, ¿qué le va a garantizar ese cónsul que con esa carta de invitación que dice que le van a cubrir todo a una persona joven, una persona productiva, no se va a quedar en los Estados Unidos? Es decir, que los vivos no tienen brecha con los cónsuls. Entonces hay que ir bien preparado. Algo también, hay personas que califican para la visa y no saben que califican, o tienen un esposo residente o un esposo ciudadano y creen que porque tienen esto no pueden buscar visa de paseo. Y sí lo pueden hacer, claro, teniendo una solvencia económica buena, demostrándole en el formulario. Hay personas también que dicen que no existe el perdón en visa de paseo. O yo voy a buscar una visa, que también esto es parte de la negación, yo voy a buscar una visa, yo cometí un fraude en años pasados, y en las preguntas de atrás, que son como 15 preguntas, a todos yo le voy a poner que no. Y hay una pregunta de esas que yo puse que no. Por ejemplo, ¿alguna vez en su vida usted ha sido arrestado? No me está preguntando a partir de qué fecha, alguna vez en su vida, sea el caso que sea. Hace 30 años usted tiene que ponerlo en el formulario, porque esa pregunta está ahí y no es específica. No te dice, a partir del año 1975, a partir del año 1986, te está diciendo, ¿alguna vez en tu vida has tenido problemas con la justicia? Y yo creo que este tema debemos seguir con él, porque esos son los errores que se cometen en el formulario. Así es. Pero hay otros tantos que son los que se convierten en la pared, que te impiden la entrada hacia los Estados Unidos, y que uno cree que se le está comiendo, pero mentira, es lo contrario que estás haciendo. Así es. Yo creo que podemos seguir con él en la próxima, con otros errores, aparte del formulario. Claro que sí. Gracias, Perla, querida. Gracias a usted. En pantalla vamos a darle el lugar seguro, donde usted no va a cometer errores de esta magnitud, sino que se va a ir por pasos certeros en cuanto al tema de migración se refiere hacia los Estados Unidos. Están los contactos de la licenciada Perla Abreu, todo lo que tenga que ver con este tipo de migración lo maneja al dedillo. Señores, oigan, es la experta idónea para usted informarse, edificarse cuando decida salir del país hacia los Estados Unidos, no importa en qué categoría usted quiera serlo. Presidente, turista, ciudadano, las orientaciones de Perla son las más importantes. Los consejos que usted debe llevar a cabo para que no se gualle, como decimos en buen dominicano, los va a encontrar todos ahí en ese solo lugar. Vámonos a una pausa. Ya regresamos con Severo Rivera y todo lo que tiene que ver con el mundo del arte y el espectáculo.